¿Y quién nos recuerda lo que es las artimañas utilizadas por el ferrocarril Rafael Torrialba? Específicamente en dos pruebas, recuerdo aquel clásico Fuerzas Armadas donde el pupilo de nuestro buen amigo Vino Veritas con la monta de Henry Lotito venía a decidir, a pasar, de hecho pasó a dominar el clásico Fuerzas Armadas sobre el deduino de Rafael Torrialba ¿Y quién nos recuerda aquel famoso distanciamiento en un clásico Simón Bolívar? La máxima expresión del hipismo nacional cuando el caballo Itconwell de la gente del Estudio Internacional, dominada sobre propia sentencia a la yegua Green Gold con a Henry Rosillo que parecía pasaba por encima de Itconwell pero no pasó así ¿Algún obstáculo se encontró en el camino? Vamos a recordar estas dos competencias de la mano de José Lías Ibáñez y con el ferrocarril Rafael Simón Torrialba precisamente como el protagonista en estas dos pruebas